no solo se trata del éxito financiero y económico. Decidirse a emprender es asumir la responsabilidad de hacer un cambio en la sociedad y como consecuencia apoyar desde nuestra posición a los que los necesitan. Nuestro poder está cambiando al mundo. El poder está en ti. En mí. En todos. Imparable. Son de los problemas más apreniantes en la educación, la pobreza y el agua. Pero qué tristeza que teniendo en México todos los recursos naturales y toda la energía y el ingenio mexicano, qué triste que vamos a tener este problema, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer acciones desde ahora para justo poder prevenir este tipo de situaciones? O si realmente es tu cabo. ¡Ay! Uy. Tengo que empezar a hacer sumas. O sea, si saqué uno, es que hay dos personas que ni siquiera votaron. Ajá. No, ¿qué pasó ahí? Momentico. Sí creo que no lo entendí muy bien. Cada vez es más dura la calificación. La evaluación. Me siento un poco confundida porque siento que lo hice muy bien. Siento que defendí muy bien el tema. Pero para el próximo reto voy a hacer todo lo posible para poder subir hasta la primera posición. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien. Nerviosas. Nerviosas. Conventas. Espectaculares. Me encanta saludarlas hoy porque, adivinen, tenemos un programa muy, pero muy especial. En esta ocasión van a tener que aprender y trabajar sobre responsabilidad social. A mí me encanta este tema. Me fascina. Es un tema con el que día a día yo me siento más comprometida. Vamos a trabajar en equipos. Liliana, Aranza, por favor, las invito aquí a mi ladito. ¿Cómo estamos, Lili? Bien. ¿Bien? Ustedes son las capitanas, obviamente, de los equipos. Así que empezamos contigo, Lili. Tania. Tania, perfecto. Aranza. Carlota. Lo tenía clarísimo. Sí, porque la vez pasada se me olvidó. ¿Se te olvidó? Diana. Sí. Lili con Diana. Aranza. Dani. Ariana. Ariana. Aranza. Clau. Clau. Pati. Pati. Ana. Una vez más me tocó elegir equipo y esta vez empecé con Carlota porque no había trabajado con ella y considero que es una buena oportunidad para acercarnos. A las personas que elegí me ha gustado mucho trabajar con ellas y siento que son personas muy competentes. Tienen que crear una campaña con el propósito de recaudar fondos para una causa social. Ustedes tendrán que elegir la causa a la cual quieren apoyar por medio de sus campañas. Ay, me encantó que dijeran que era un reto de causa social porque pues creo que tengo también esa parte dentro de mi emprendimiento y creo que todos lo tenemos. Entonces, pues la emoción fue general y fue muy genuina. Hoy también es un día especial porque tendremos una mentora que conocen muy bien, Juana Ramírez, y dos invitadas especiales cuyo trabajo es inspirador por su fuerte sentido de responsabilidad social. Patricia Guerra y Guadalupe Maldonado. ¡Bravo! Bienvenidas a este gran episodio de Escuela Imparables. Es un honor. Tenerlas aquí. Pues yo soy abanderada de mi causa, pero yo lo dejo ahora sí a consenso de todo el equipo. Yo he trabajado ya cuatro o cinco años mi causa, que es la violencia. Bueno, a mí una causa que yo no trabajo directamente, pero que me interesaría y que creo que muchas personas nos relacionamos es el tema del cáncer, pero es algo que afecta a la familia, al círculo cercano, y es algo, es una enfermedad pues muy... Y se convierte en un tema sistémico. O sea... Sí, pero eso, perdón, no jala tanto dinero y aquí tenemos que jalar dinero. El tema del agua y la niñez, o sea, los migrantes también es un tema que está... O sea, y las mujeres también, pero lo que más jala dinero es la falta de agua. Pues yo sí me he enfrentado con la falta de interés de la gente, gente que desde el privilegio dice, no, eso a mí no me va a pasar y no empatiza. O sea, la mayoría de ONGs mueren por no tener dinero y por no ser sustentables, ¿no? O sea, por eso yo estoy yéndome de... O sea, y nunca voy a dejar mis causas. O sea, eso es lo que me da la vida y bien lo dijo Carmen. O sea, no hay placer más profundo que poder ayudar a otro ser humano. Yo estoy segura y que este programa nos está cambiando la vida a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal el reto? Bien. Interesante. Con mucho aprendizaje. Bueno, pues el tema que tengo para hoy es mi tema emocionante, apasionante y al que le he dedicado prácticamente toda mi vida. Y justamente vamos a hablar de emprendimiento social, ¿no? Creo que hay que entender algo que hicieron las Naciones Unidas. Eligieron 17 objetivos de desarrollo sustentable que si los lográramos, tienen más de 169 metas, lograríamos erradicar la pobreza, lograríamos la paz universal, lograríamos la equidad y parece súper utópico, pero tenemos que empezar a trabajar en eso. Cuando hablamos puntualmente de emprendimiento social, estamos refiriéndonos a empresas que están enfocadas en los problemas sociales, es decir, en alguna de esas ODS con un modelo de negocio. Y suena como raro hablar de utilidades cuando estamos hablando de emprendimiento social, pero no es así. ¿Estas utilidades para quién son? ¿Cómo se reparten? Debes generar utilidades para que esas utilidades te permitan reinvertir en tu modelo de negocio y hacerlo crecer. Pero como es una empresa social, pues también una parte de esas utilidades se puede dedicar a los accionistas de esa empresa. Una empresa social, o sea, esto es romper paradigmas de el trabajo social no debe de generar utilidades, pero de repente me pierdo, ¿no? O sea, ¿cómo dejo de irme de este lugar para irme al otro? Es que no te vas de otro lugar, simplemente lo abordas de una manera distinta. Lo que estás haciendo es abordarla desde la óptica del emprendimiento social para diseñar un modelo de negocio que te permita seguir activamente sobre esa causa que a ti te inspira. Aprovechen la Escuela de Imparables y tomen riesgos. Diviértanse. Gracias. Gracias. El grupo A hoy me pareció más enfocado, más profesional, emocionadas, con mucha energía, pero enfocadas en qué tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer bien y cuáles son los elementos que tenemos que sumar a esa resolución. También tengo una idea que sé que muchas empresas están apoyando ahora y que es justamente ayudar. Últimamente hemos tenido miles de ases naturales. Entonces, esta sensación, crear una sensación que se dedique a ayudar a las personas perjudicadas por un desastre natural. Puede ser. O sea, no sé cómo estén las macroempresas. Yo siento que aquí estamos perdiendo un poquito el foco. Pues creo que hay varias. No coincidimos y ahorita lo importante es sacar el reto adelante y sacar mi calificación adelante. Como dice Blanca, Blanca Juana, un, dos, tres, por mí y por mi equipo. Y además siento que es coyuntural. No es una cosa que esté constante. Sí estamos perdiendo el foco y si es así. Sí, es así. Yo propongo esta nueva lista si quieren verlo así. Claro. Es, por eso quería buscar migración, migración y reputados. Lo que motiva es lograr en equipo, verdaderamente en equipo, sororo, cumplir con el reto en este caso. Bueno, a mí sí me gusta el tema de pobreza y educación. Aún cuando quizás está muy choteado, creo que ahí esto sería el enfoque que nosotros le vamos a dar. Ok. Entonces sí me gustaría que lo consideremos. ¿Pobreza y educación? Pobreza y educación. Ok. Yo me identifico mucho con el tema de educación financiera para las comunidades, para la gente de escasos recursos, pero pues evidentemente le hicimos un consenso y ganó el de la pobreza. Sí, contexto. Empezar por el contexto y luego por el contexto y luego por el objetivo. Diana es una persona con la que puedes trabajar muy bien y colabora mucho en equipo. Escucha. No, creo que más bien es qué pasaría negativamente si no se hace esta campaña, ¿no? Para que un ser humano tenga una vida digna necesitamos 20 litros de agua. Creemos que en todos nuestros emprendimientos, desde el de Patricia que es la Clean Beauty, o sea, si no tienes agua no puedes usar sus jabones, pero la causa es la niñez. Cuando uno se compromete con causas sociales hay una sensibilidad permanente, es algo que tienes en la piel, que está tatuado. Inevitablemente las empresas son naturalmente un agente que afecta a una sociedad. Ajá, ¿qué pasó ahí? Momentico. Aprovechen la Escuela de Imparables y tomen riesgos. ¿Cómo están? Feliz de ese tema. Feliz, feliz. ¿Qué tal el reto? Increíble. Estamos súper emocionados. Padrísimo. Tremendo. Yo supongo que ya empezaron a pensar cuál es la causa sobre la que quieren trabajar. Yo espero que con lo que vamos a platicar o la confirmen o la cambien. ¿Por qué es importante hablar de emprendimiento social? ¿Por qué es importante meter a los emprendedores en esta conversación? Porque allí hay innovación, hay talento, hay creatividad para abordar todos estos problemas desde otro lugar. Entonces, son empresas que están enfocadas en resolver alguno de estos problemas sociales con un modelo de negocio que permite que esa empresa social sea escalable, sustentable y que genere utilidades. Preguntas, Daniela. Dentro de esta Agenda 2030, ¿qué tan, primero, viable y qué tan adecuado sería enfocarnos no nada más a uno de esos 17 puntos? Así podríamos dedicarnos a varios en un mismo esfuerzo, ¿no? ¿Que son difíciles de alcanzar? Por supuesto. Por eso, el llamado, y me encanta que estemos hablando de esto en la Escuela Imparable, por eso el llamado a los emprendedores. ¿Qué te mueve? Nada. Todo esto. O todo. Sí, cañón. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno se compromete con causas sociales, hay una sensibilidad permanente, es algo que tienes en la piel, que está tatuado, que no puedes borrar, porque te emociona tanto, te motiva tanto, que no importa cuántas frustraciones tengas, al otro día regresas y al otro día lo quieres hacer de nuevo y en eso que haces, encuentras tu mayor motivación. Que se note tanto tu pasión por la causa, o sea, me llena mucho. Yo sabía que la mentora Juana andaba en un tema de responsabilidad social, pero no sabía exactamente en dónde y la verdad es que escuchar su pasión me llevó a mí a recordar la mía. Así que ánimo y espero que les vaya extraordinariamente bien en su reto. Gracias. Muchas gracias, Juana. Creo que las hice llorar a todas. Supongo que porque el tema las emociona, las compromete, pero de repente me preocupa que todo sea sensibilidad y perdamos el enfoque en lo que tiene que ser. Patricia Guerra nos hablará de tu marca como parte del cambio para darnos un ejemplo de que el cambio es posible. Bienvenida a Escuela Imparables y quiero saber si siempre tuviste esa vocación de ayudar a los demás. Pues sí, siempre era como ver o que existiera una equidad. Esa desigualdad siempre me hacía como mucho ruido desde que era chiquita y siempre era pues buscar que todos estuviéramos en un piso parejo y que levantara la mano el que podía de alguna u otra manera hacer algo diferente por alguien más. Es un placer tenerte aquí y gracias por seguirme inspirando. Muchas gracias. Soy una nadadora de aguas abiertas, mejor conocida como la nadadora con causa. Me he dedicado a donar mis brazadas, recaudar fondos para diferentes campañas sociales de este país. Inevitablemente las empresas son naturalmente un agente que afecta a una sociedad. Las categorías de empresas de impacto social hay cinco. De doble impacto que ves el económico, el social o el medio ambiente. Empresas con modelo de economía circular. Las empresas veo de triple impacto económico, ambiental y social. Empresas asociadas al comercio justo y empresas conscientes. En el caso de cosas intangibles como brazadas o pasos ahora que vi a personas en el COVID, ¿cómo se maneja y cómo vas tú también fomentando que las personas tengan esa expectativa de seguir construyendo sobre esas brazadas que es un valor intangible de alguna forma? Tú tienes que tener la sensibilidad de en una campaña entender si vale la pena transformar es intangible en tangible. ¡Tantan! ¡Rapidados! A ver, entonces, nuestra causa. A ver, vamos a buscar los objetivos, ¿no? Carlota está muy en pro de tener un solo objetivo porque eso, dentro de la visión de Carlota, sería ser muy agudas con nuestros objetivos, nuestras justificaciones, etcétera. Yo soy más de la idea de hacer sinergia del punto 1, 2 y 10. Siento que sí soy escuchada en mi equipo, sin embargo, que seas escuchada no significa que realmente les importa tu comentario. Yo no creo que el objetivo sea venderse a alguien puntualmente. Yo creo que la tendríamos que desarrollar nosotros para que le donen a la... Exactamente. En mi caso particular, además, vengo de un país que siempre ha tenido muchísima escasez y sé que nadie se queda sin comer pero que es complicado luego el tema. Háganse cuenta que esta es la causa y es una pluma y necesitamos vender esta pluma. ¿Me explico? Así es. Así es. O sea, esto es lo que hay que vender y tenemos que hacer que esta pluma todo el mundo la conozca y además le quieran invertir. Pues ahí estamos como unas con unas ideas, otras con otras, pero al final vamos a lograr hacer un gran trabajo. Y lo único que estamos haciendo es tratando de entenderte para ver cómo te apoyamos. Entonces, por favor, no te rías. merezco ser escuchada y que lo que tengo para decir es importante y aporta a cada uno de los retos. De repente me preocupa que todo sea sensibilidad y perdamos el enfoque en lo que tiene que ser. Esto es lo que hay que vender y tenemos que hacer que esta pluma todo el mundo la conozca y además le quieran invertir. Guadalupe Maldonado, directora general en APAC, nos compartirá las claves para tener un crowdfunding exitoso. Guadalupe, bienvenida. Me encantaría empezar porque nos compartieras ¿cuál crees que es el papel de las mujeres como agentes de cambio? Creo que las mujeres tenemos la obligación y lo voy a decir así, de inspirar los cambios en esta sociedad. Quiero agradecerte este espacio, quiero agradecerte sobre todo tu dedicación, compromiso y labor porque definitivamente es muy valiosa. Así que mil gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Primero quiero decirles que imaginemos que el crowdfunding es una gran alcancía digital. ¿Por qué mi campaña solo donó mi comadre? Porque solo tuve uno o dos donantes. Tiene que ver también con algo bien importante, la búsqueda de sus inversores. Aquí no estamos buscando al magnate, aquí estamos buscando la suma de voluntades, la suma de los esfuerzos. Chicas que han hecho muchas campañas, ¿qué recompensas dieron? Fotografías. Fotografías. Impacto en medios. Impacto en medios. Si bien en el crowdfunding es muy importante la recompensa, la gente lo está haciendo también por dar, por la causa, por la historia que les están contando. Hay distintos tipos de crowdfunding, ¿no? De donaciones. Hay el crowdfunding de recompensas, que es el que ustedes han experimentado. Y hay el crowdfunding de inversiones. ¿Cuántas veces puedo lanzar mi campaña? ¿Se puede lanzar varias veces hasta lograr mi objetivo o tengo solo una oportunidad? Tienes una oportunidad de lanzamiento y una, cuando ves que la cosa va en picada, o sea, que el barco se va hundiendo, de reformular el discurso. ¿Cómo podríamos tener estrategias más si es una campaña nueva que tal vez, pues, no tienes usuarios o no tienes redes, ¿no? También, ¿cómo salir ahí como alguien que va empezando con todo este tema de un proyecto nuevo? Tenemos que ser lo más disruptivos posible. Y creo que este proyecto se trata de eso. O sea, el que ustedes estén sentados ahí tiene que ver con explorar nuevos caminos. Muchas gracias. Lo tengo. 350 mil pesos me parece que es algo que sí podemos recaudar. ¿Qué nos llevó a elegirla? ¿Cuál es el impacto? Bueno, creo que lo próximo que viene es la campaña como tal. Hice otro slide ya de la principal y lo que decíamos que creo que es lo de por qué nos unen como equipo. Sí, causa totalmente. Creo que me gusta traer un balance a los equipos en los que participo y tratar de que todos se sientan escuchados. Entonces, creo que ese es un approach que a mí me gusta tener en los equipos. O sea, el objetivo de la campaña a corto y a largo plazo. Creo que vendría entonces así. La causa, por qué estamos haciendo esto y los objetivos. Ok, ahí es donde dice por qué debemos apoyar esta causa. O sea, aquí les estoy contando el problema. Aquí debemos decir por qué debemos apoyar esta causa. Merezco ser escuchada y que lo que tengo para decir es importante y aporta a cada uno de los retos. ¿Qué queremos hacer? O sea, ya sabemos la situación que queremos mejorar. A las mujeres las van a seguir matando desgraciadamente hasta que el gobierno no haga algo. ¿Qué queremos hacer? A mí lo que me gustaría es garantizar una salud emocional para esos niños. Esa causa, o sea, eso siento que está como no tan relacionado con tu causa personal y muy relacionado con tu tema de coaching. No mames, mi hijo ha crecido sin mí, güey. No saben realmente lo difícil que es ser sobreviviente de violencia casi de feminicidio y vivir 14 años sin tu hijo. Entonces, no lo pueden comprender. Lo único que estamos haciendo es tratando de entenderte para ver cómo te apoyan. Sí, sí, lo sé. Entonces, por favor, no te rías. No me voy a poner a pelear con ellas de por sí. Emocionalmente no estoy bien en este momento y no entienden la causa. Bajemos primero objetivos. Es bien importante. Ya tenemos causa. Pero me parece bien que entendamos esto para poder ver el objetivo porque si no, ¿a dónde tiramos? Sí, inspirador es la palabra. Inicia bien el día. O sea, nuestra meta es darle el desayuno a tantas personas por tantos años. Hacer sonreír a alguien y por cada sonrisa que donemos un desayuno o diez desayunos, ¿les va gustando? Está muy lindo, me sacaste. ¿Les va a gustar? Venga. Ay, se me enchinó la piel. Va avanzando esto. Ok. Yo no llevo la forma de conectar y creo que ahí fue una discusión bastante fuerte. Sobre todo porque Aranza quería defender su causa. yo te voy a apoyar hasta donde sea necesario a ti y a cualquier persona que esté pasando por una situación de crisis tan fuerte como la de no ver a tus hijos en no sé cuánto tiempo. yo ya me voy. Ay, yo también. Adiós. Bye. Chao, chica. Sí. Hasta mañana. Bye. Es muy complicado ponernos de acuerdo en este equipo. Nunca me había tocado trabajar ni con Aranza ni con Dani y la atención está al máximo. No me quedó claro cuál es la solución. Así como hacemos ejercicio hay que también desarrollar el músculo de la empatía. No saben realmente lo difícil que es ser sobreviviente de violencia casi de feminicidio y vivir 14 años sin tu hijo. No, la campaña se llama Agua para Rancho Salado. Ajá. O sea, muy directo. Porque es la campaña de Dona, o sea, de la plataforma en línea. Sí, siento que soy una líder, o sea, y sí lo he asumido, pero creo que me falta el next y el next y el siguiente paso es el que te hace pues destacar, ¿no? Lluvia para todos uniéndonos a la campaña Agua para Rancho Salado. Dona Agua regala vidas. Porque yo voy a hablar toda la historia o puede ser que mientras hable se muestren estas cosas. Sí, no, pero esto está muy bien, esto es, o sea, esto es un dato muy importante. ¿Cómo llevarías la historia? La historia, primero tienes que sentirla tú, entonces, desde tu hijo. Yo no te recomiendo, pero, pero, yo no te recomiendo nada. Yo también ya me relajé y ya solté el tema de la causa porque al final no es lo importante, lo importante era la campaña. Entonces, yo voy a hablar de la planeación y que vamos a invertir 43 mil pesos y ya tú dices como todo lo demás. Sí, ya tengo acá mis objetivos, pero ¿qué demás? Nada más, clarifícame. Es la mitad de temporada, siento que voy muy baja en puntaje, no sé a qué hora van a eliminar. O sea, estoy como seca. Necesito solo los bullets para desarrollarla, sería... Ponle promoción offline. ¿Promoción offline? Offline, diagonal BTL. Es muy complicado ponernos de acuerdo en este equipo, nunca me había tocado trabajar ni con Aranza ni con Dani y la atención está al máximo. Nuestras chicas se han esforzado imparablemente durante sus sesiones de trabajo y por fin vamos a conocer los frutos de toda esa dedicación. Obviamente sus evaluaciones serán individuales y para eso tenemos a Juana, a Guadalupe y a Patricia que serán las encargadas de evaluar sus campañas y decidir sus puntajes para avanzar hacia la gran final. Vamos a arrancar con el grupo A. Así que chicas, adelante, el piso es todo suyo. Hola. 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 Cuando gusten, chicas. Gracias. ¿Saben lo que significa vivir sin agua? Esto que acabo de hacer es un lujo para muchas personas. Como Teresa, una niña de la comunidad tarahumara de la localidad de Rancho Salado en Chihuahua. En México, 12 millones de personas no cuentan con agua potable. Es por eso que nosotras, estas mujeres poderosas, hemos decidido actuar y unirnos a la causa de la ONG Agua y Vida. La OMS dice que debemos de tener 20 litros al día para tener una vida digna. Entonces, las quiero invitar a que se unan agua para Rancho Salado. Nuestra causa, la niñez, la cual, como objetivo tenemos abastecer 50 mil litros de agua limpia durante tiempos de sequía. Vamos a colocar dos... Ay, perdón. Vamos a colocar dos sistemas de captación de lluvia, cada uno de 50 mil litros, uno en una escuela y otro en una clínica y de esta manera eliminar la sequía de la comunidad. Me siento rara porque me sabía todo a la perfección y me ganaron los nervios. En nuestro impacto, estamos beneficiando a 300 personas de esa comunidad. Queremos llevar salud, limpieza, higiene, ahorro del tiempo y lo que queremos hacer es que ese tiempo lo puedan usar en educar a sus hijos y también queremos evitar la contaminación que generan todas las basuras y los residuos. Empezaremos con una sensibilización de la problemática usando testimonios de las personas de la comunidad, así como creando alianzas muy poderosas con ONGs e influencers para empezar a crear expectativa hasta el día de nuestro lanzamiento. Posteriormente, haremos actualizaciones post-recaudación y también haremos entrega de recompensas como fotografías con agradecimientos escritos. También tendremos videos de personas de la comunidad que se han visto beneficiadas y por último un video que tendrá menciones de las personas que nos ayudaron a cumplir este objetivo. Vamos a lograr en el primer escenario 305 mil pesos. Son materiales, flete, hospedaje, generación de contenido visual, la producción de recompensas, los viáticos de la ONG y la campaña en redes sociales. El agua es un derecho humano. La niñez estar humana te necesita. Súmate. Don agua, regala vida. Muchas gracias. Gracias. Para mí, lo más fácil es conmover y hablar del storytelling. Y los números, pues, no son algo que me encante, aunque soy buena haciendo dinero. Juana, ¿quieres hacerles algunas preguntas? Por favor. A ver, primero me encanta quedan partido de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Me parece que me atendieron en clase. Muy bien. Pero, no me quedó claro cuál es la solución. O sea, me quedó clara la campaña, me quedó clara la razón, la comunidad, pero, ¿qué es lo que van a hacer? Ah, ya, o sea, la captación lo pones a la clínica y llega a la tubería. O sea, ya las clínicas tienen tubería y las escuelas también. Lo que no tienen es cómo llega el agua. Entonces, al poner tu sistema de captación, llega el agua y ya tienes agua limpia. Para los siguientes retos, todavía nos quedamos cortos en hablar de la substancia. Cuando lo más importante en una campaña de recaudación de fondos y en lo que ustedes quieran es justamente explicar el cómo. De todas maneras, quería justo hablar, pensé que nos iba a preguntar porque me quedé como muy conectada cuando nos hablabas justo y también tú lo hablaste como de los niños, de la niñez. Y ahí empezamos, ahí fue donde nosotras empezamos con nuestra campaña, que fue, ¿qué nos motiva a todas? Y fue, son los niños. El momento de las preguntas es súper importante y que el mundo es de quienes se arriesgan y en ese momento fue, esta es mi oportunidad y me voy a arriesgar a dar mi opinión. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, las invito por favor a que pasen al safe room. Gracias. Pudo haber explicado mejor cómo iba a ser el tema del presupuesto. Tú sí sabes que estás en una competencia, las demás se les olvide. O sea, estoy como seca. Vamos a colocar dos, eh, ay, perdón. Ahora vamos con la presentación del grupo B. Chicas, adelante por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, hola, buenos días, tardes. Daniela Aranza. Cuando ustedes gusten. ¿Algo más, además de este platillo? ¿Cuál es el desayuno? ¿Cuál es el desayuno? Como mamá, me preocupa, me ocupa y me da pánico pensar que alguna vez mi hijo no tenga que comer o que yo no pueda proveer ese alimento. Pensar en todas esas personas que pasan días sin comer y cuando comen simplemente es una tortilla, un pan, algo que ni siquiera les nutre, me invita a tomar acción. Por eso decidimos hacer una campaña que se llama Comparte tu desayuno y usar el hashtag pancita llena corazón contento. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, a corto plazo es reunir 6.5 millones de pesos. ¿Para qué? Para juntar 130 mil desayunos completos. Esto a largo plazo se traduce a disminuir como meta 1% de la desnutrición crónica del país. Significa 1.3 millones de personas. Estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado ahora. No por lo que presentamos, sino por concertar voces tan poderosas. Tenemos una estrategia que va a estar dividida en dos partes, con una campaña offline y una campaña online, la cual será lanzada a nivel nacional. Vamos a empezar primero en Ciudad de México, empezando como los platos que tienen ahí adelante, los cuales grabaremos las reacciones de las personas que estén en las cadenas de restaurantes más grandes y prestigiadas del país y por cada like una empresa de consumo masivo va a donar 5 pesos. Aunado a esto, por supuesto, nos tenemos que sumar en línea justo parte del mensaje lo queremos enfocar a la red social china de videos cortos. ¿Por qué? Porque creemos fervientemente que los niños y los jóvenes son el futuro del mundo. Entonces, vamos a usar su fuerza para poder viralizar el tema y por supuesto, tenemos el mensaje de concientizar de la hambruna que es el número 2 en la Agenda 2030. ¿A quién va dirigida nuestra campaña? Pues va dirigida a empresas restauranteras, a macroempresas, a personas y evidentemente a líderes de opinión. El presupuesto de mercadotecnia va a ser el 20% de la recaudación final, perdón, el 7% de la recaudación final porque corazones contentos, pancitas llenas. Sí, es un tema que tengo muy claro en mi proyecto de vida, pero quizás me faltó interés involucrarme un poquito más en el proyecto, involucrarme un poquito más con la causa o más que con la causa con el equipo. Juana, arranco contigo, por favor. ¿Cuánto dinero quieren recaudar y cómo se convierte eso en donantes o cómo funciona? En un primer año a plazo corto necesitamos 6.5 millones de pesos. Entonces, nuestra primera meta a corto plazo son 130 mil personas con desayunos completos. Tienen una meta muy ambiciosa. ¿De dónde va a venir cada peso? Pero a ver, espérenme, dos cosas. Ya habíamos hablado en la clase de planeación estratégica de la importancia de establecer los recursos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los perfiles de clientes? Es que en este caso pues también los posibles donadores los tenemos que imaginar como clientes con perfiles, con intereses. Seguramente lo pensaron, pero acuérdense que hay una sola oportunidad para presentar nuestros proyectos y entonces... Sí lo pensamos, sí lo tenemos. Incluso están los logos en el... Aquí vienen los logos de nuestros patrocinadores, o sea, viene como el espacio para poner los logos de nuestro patrocinador porque sí lo habíamos pensado, pero por el tema del tiempo que ya no podíamos... Y creo que sí lo mencioné, dije empresas de consumo masivo, ¿no? Sí. Sí lo mencionaste, pero no sigue dando el 70%. O sea, no llegamos a la meta, eso es donde hay que afinar el detalle. Juana, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, no solamente a ustedes, también al Grupo B por todo. Ahora, Juana, Guadalupe y Patricia tienen que evaluar sus campañas para decidir cómo repartir los puntos entre ustedes. Así que, a ustedes las invito al Face Room y a nuestras mentoras, por favor, también, para que pasen a evaluar a nuestras emprendedoras. ¿Cómo les fue? Bien. Estuvo tranquilo, nada más que dije el eslogan al revés, al final. fue como de ay, ups. ¿Qué comentario? Era pancita llena, corazón contento, dije corazón contento, pancita llena. ¿A ustedes? ¿Cómo les fue? Nos fue bien, yo creo. Hubo algunas cosas que por tiempo, pues creo que no nos pudimos meter tan a detalle, pero yo creo que todas lo hicimos muy, muy bien. ¿Cómo vieron? Emocionante, me encantaron los dos, una energía que transmiten, tenía que ver este episodio de responsabilidad social. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, Guadalupe. Y empecemos por Liliana. Lo que puedo decir es que se vio con fuerza en la propuesta, no le quedó claro el cómo iba a solucionar su equipo. Tania Pimentel. Sí, Tania bien, tranquila, como muy clara, no tenía prisa, sabía su tema. Ariana. Presentó bien los datos duros, pero por ahí hubo un resbalón, ¿no? El hecho de decir perdón todavía hizo más grave el tema. No supimos ni de qué se estaba disculpando. Ay, perdón. Sí, estaban leyendo, se trataba de eso y creo que se puso nervioso. Diana Mota. Creo que dio un buen discurso, creo que nos enganchó, tuvo un buen inicio y se plantó con seguridad. Patricia, me preocupa que a estas alturas de la competencia el nervio siga jugando tanto, ¿no? Porque no es la primera vez que lo hace. Bueno, vámonos al grupo B. Aranza. Aranza, bien, creo que es alguien muy fresco. Pues ustedes no han visto la historia con Aranza, pero yo de entrada agradecí que hoy no hubiera lágrimas, porque todo el tiempo hay lágrimas. Yo quiero más fuerza, Aranza, o sea, de realmente ver a una emprendedora capaz de dirigir un equipo. Ana Mari, pudo haber explicado mejor cómo iba a ser el tema del presupuesto. Ella es emprendedora social y hoy vi un cronograma, o sea, su agenda de trabajo, eso fue el slide, habría podido aprovecharlo mucho más, pero lamentablemente no lo aprovechó. Daniela. Sí, un punto importante, inevitablemente ella era como una seguridad emocional para todas, tiene una nábar poderosísima que es la voz. Carlota. Me hubiera gustado ver más las respuestas de Carlota al final, cuando empezamos a cuestionar, ahí creo que debió lucir un poco más, pero creo que lo hizo bien. Claudia. No sé si fue igual una cuestión de estructurar su discurso, creo que los dos equipos tienen que trabajar en los cierres, en los inicios y en los cierres, ¿no? ¿Neta, neta le darían dinero a alguna de las dos campañas? ¿Por qué no? Porque faltan muchos datos, cómo le iban a dar resultados a la gente. Pero ¿saben qué? Pasa lo mismo que en muchas iniciativas sociales, mucho bluff, mucho marketing y poco de soluciones y de resultados. Ojalá que aprendan de esto. Muchas gracias a los dos. Gracias. Antes de dar inicio a la puntuación, sé que Juana quiere hacerle un comentario a cada una de ustedes. Juana, adelante. Quiero darles un consejo para el resto de su vida y es, hay que buscar el feedback activamente y no tenerle miedo. Este no es de aplausos ni apapachos y ya saben que no soy la mentora que las va a aplaudir y me las va a felicitar. Pero sí la que les va a decir con mucho cariño en dónde hay que mejorar. Entonces, ahí voy. Liliana, yo esperaba más de ti porque estábamos hablando de responsabilidad social y tú me dijiste el primer día que estabas buscando cómo convertir tu proyecto de filantropía a emprendimiento social. Entonces, todavía espero más, mucho más de ti. Esta es una montaña rusa de emociones y de autoconocimiento y me gustó mucho el capítulo de hoy y los comentarios de Juana, sobre todo hacia mí. Tania, todavía no estallas. O sea, eres una mujer con mucho talento, con mucha experiencia, pero entonces tendrías que tomar más riesgos y que sea la siguiente fase, la fase de una Tania que brilla. Creo que empiezo a entender cada vez más que no es mala una competencia y creo que me falta ahí un poquito pues como meterle más ganas o sacar un poco más el colmillo. Ariana, no te entiendo. En el feedback del reto ni siquiera te tomaste el trabajo de decir, bueno, ya me equivoqué presentando, aprovecho las preguntas para aclarar, aprovecho las preguntas para que me vean. Te sigo viendo muy nerviosa, como que no te la crees y ya es momento para creérsela. Me ganaron los nervios, me sabía exactamente todo lo que tenía que decir y a la mitad dije la palabra perdón. Es algo que hago cuando estoy nerviosa. Diana, me preocupaba un poco contigo que hicieras mucho uso de tu simpatía y que faltara el fondo. Hoy vi más fondo, pero falta. Patricia, hoy dependías de los slides y tenías que decir dos cosas y dependías de los slides. Entonces, no sé si es falta de preparación. Aranza, hoy te agradecí que no lloraras. Entiendo que todas tenemos un momento de sensibilidad, entiendo que todas, no tú, todas tenemos cosas que resolver tanto en nuestra vida personal como en nuestra empresa. Pero un equipo que trabaje con un líder que llora permanentemente va a generar muchísima inseguridad. Nadie te va a seguir porque todas hemos tenido que llorar y nos secamos las lágrimas y seguimos adelante. Totalmente. No más drama, más fuerza. No fue drama. Estoy molesta, estoy frustrada y la verdad es que yo cero estoy de acuerdo con lo que me dijo a mí. Ana María, igual me quedé con ganas de una mujer que trabaja en emprendimiento social, que le emociona las causas sociales y que no toma el protagonismo que debería haber tomado en este reto. Daniela, tú sí sabes que estás en una competencia, las demás se las olvido. Carlota, a ver, la huella de Carlota, lo que hace particular, distinta, única Carlota es, todavía no lo cuentas. Y finalmente, Claudia, también me queda faltando contigo substancia. Están a la mitad de la competencia. Se va a poner más rudo de querer cambiar el mundo porque sí se puede porque ustedes solo están demostrando. Necesito dar un mensaje de más alegría con ahínco, con vehemencia, sí, pero feliz. Porque a eso venimos a la vida, a ser felices. Voy a nombrar a cinco de ustedes para que por favor me acompañen aquí al frente, ¿ok? Aranza. Ariana. Daniela. Daniela. Ana Mari. Diana. las dos alumnas que tienen el puntaje más bajo son Arianna, eres tú. Te puedes sentar. Gracias. Y tenemos un empate. Anamari Aranza, ustedes también estuvieron. Abajo, en la tabla. Se pueden sentar. Me faltó interés porque al final puede que no me haya involucrado tanto con la causa, pero no la sentí aquí. ¿Qué creen, chicas? Ya no sé. También están empatadas. Felicidades. Soy estratega para obtener ciertas metas u objetivos. Y mi objetivo aquí es unirnos todas. Todas, 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 siempre. Pueden descansar, pueden estar tranquilas porque nadie tendrá que abandonar la escuela. O sea que hoy no sale nadie. Sin embargo, no puedo dejar de insistir en que no bajen la guardia. Ay, chicas, hemos cruzado la mitad del camino de este viaje y no puedo esperar a ver que tienen preparado las mentoras para nuestras alumnas en el siguiente episodio. Acompáñenme para descubrirlo juntos. Hasta pronto. A lo largo de la temporada hemos tenido seis episodios llenos de mucha emoción, trabajo duro y, por supuesto, momentos difíciles. Hania y Cintia fueron las primeras en abandonar la competencia. Hemos cruzado la mitad del camino de este viaje y no puedo esperar a ver que tienen preparado las mentoras para nuestras alumnas en el siguiente episodio. Acompáñenme a la próxima para descubrirlo juntos. Hania y Cintia Hania y Cintia Hania y Cintia